Juan Lamurro presenta Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan Cuando oras, tu cerebro, tu cerebro escucha. Bienvenidos a mi gimnasio mental. Hoy lunes es un buen día para preguntarnos si nuestros problemas se pueden resolver o aliviar mediante la oración. Esa comunicación tan especial con Dios, Buda, María, Mahoma o cualquier iluminado a quien arrodillados o no le pedimos que nos ayude a salir de eso que tanto nos atormenta. ¿Qué dice la ciencia con respecto a todo esto? ¿Puede la espiritualidad servirnos de algo en nuestros problemas? ¿Realmente mis plegarias son escuchadas? Quédese en mi gimnasio mental porque ya vuelvo. ¿Y quién puede responder eso? Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Entonces, ¿puede la oración, repito, servir para la salud mental y física? Señoras y señores, veamos los estudios de la doctora Tad Fisher, profesora de psiquiatría en la Universidad de San Francisco, California. Esta investigadora se especializa en fenómenos físicos y el rol de la espiritualidad en la salud. Según sus estudios, existe evidencia del papel positivo de la espiritualidad en el proceso de curación, ya que la oración crea las circunstancias que sientan las bases para la curación. También, cuando repetimos una plegaria, se produce un estado de relajación, con lo que se reduce la presión arterial y los ritmos metabólicos, cardíacos, respiratorios. También se produce, a través de esa comunicación con lo divino, una transformación en nuestra actitud para enfrentar la enfermedad, con lo que mejoramos nuestro estado de ánimo y se fortalece el sistema inmunitario. No se trata simplemente de milagros. El hábito de la oración pone en marcha una serie de mecanismos mentales que producen paz interior y comienza a generarse una fuerza curativa, una fuerza curativa superior, en muchos casos superior a los medicamentos. Es lo que se conoce como el efecto placebo, una respuesta psicológica no atribuible a los mecanismos físico-químicos. De aquí que no se puede comprender la terapia médica si se ignora o se rechaza de plano el efecto placebo. Si estoy convencido de que me voy a curar, oiga bien, si estoy convencido de que me voy a curar o que a través de la oración recibiré la gracia de mi recuperación, esa poderosa sugestión puede producir el milagro. Ahora, no todo estilo de oración funciona de igual manera. Mira, estas investigaciones han encontrado que las oraciones meditativas como esa o planteadas como un diálogo íntimo con el ente sanador son más efectivas que la oración que es como una especie de ritual, como una letanía, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Entonces, ahí actúa simplemente la memoria. Esa no es tan efectiva como la individual, porque ese diálogo personal, íntimo, establece una cercanía muy poderosa con lo que le ocurre a la persona de manera particular. Así es que la oración sí sirve para la salud mental y física de las personas, porque la sugestión transforma nuestra percepción, nuestro comportamiento e influye en diferentes partes del cerebro que controlan el bienestar y la intensidad de las sensaciones. Entonces, rece, rece, entre en oración íntima, porque si no se gana el cielo, sí puede obtener muchos beneficios, porque cuando usted ora, su cerebro le escucha.